Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy vamos a analizar que hubiera pasado si Nick Walker pudiese haber competido en el Mister Olimpia 2023 como ustedes ya lo saben Nick Walker no pudo participar en este Mister Olimpia debido a una lesión, un desgarre en el femoral Nick Walker se perfilaba como uno de los competidores más fuertes camino a este Mister Olimpia 2023 así es que vamos a analizar a Nick Walker con su participación del Arnold Classic 2023 en contra de Javi Chopin y Nick Walker en sus versiones de la Olimpia 2023 muy bien sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps primero que nada hay que tener en cuenta dos cosas, la iluminación para Nick Walker en contra de la iluminación de la Olimpia es muy distinta y el otro aspecto es que Nick Walker ya había mejorado esta versión del Arnold Classic 2023 camino hacia la Olimpia así es que estas imágenes que estamos viendo de Nick Walker posiblemente no sean la mejor versión de Nick sin embargo vamos a ver que tal le va, en cuestión de brazos Nick Walker posee los mejores brazos para mi de los tres competidores sin embargo Nick Walker tiene ciertas fallas, primero que nada su cintura es muy gruesa y sus piernas son muy cortitas y definitivamente no han mejorado mucho, las piernas de Rennus porque no son las mejores incluso se miran del mismo tamaño que las de Nick Javi Chopin tiene las mejores piernas, las más grandes y las más duras y para mi Nick Walker esta pose no la gana, posiblemente para mi quedaría en tercer lugar en esta pose o incluso peleando en segundo lugar en contra de Javi Chopin en esta pose ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado en esta pose de pecho de lado Derek Lundford es el competidor más fuerte en el tren inferior en segundo lugar yo tendría a Nick Walker porque la pierna de Javi Chopin carece de femorales aún así pueden estar empatados en el tren inferior Javi Chopin y Nick Walker en el tren superior los tres competidores están muy parejos, ambos o todos tienen brazos muy grandes hombros enormes, tienen buen tamaño y densidad en el pecho sin embargo para mi el pecho más débil es el de Nick tiene menor tamaño, tiene menor densidad para Nick Walker sus brazos son su punto fuerte y en esta pose creo que le pasan una mala jugada porque el pecho está completamente rezagado para mi de nuevo Derek Lundford podría quedar en primer lugar en segundo Javi y en tercer lugar Nick Walker ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de tríceps de lado para mi esta es una de mis poses favoritas de Nick Walker a pesar de no tener la cintura estrecha aquí en esta pose logra disimular o por lo menos ocultar este detalle en esta pose el pecho de Nick aquí luce mejor que incluso que la pose de pecho de lado sus hombros son muy grandes, sus brazos son muy buenos y tiene buen tríceps su condición en el Arnold Classic fue muy buena y vean que la separación de su abdomen es increíble por el lado de Derek sabemos que su pierna es increíble tiene muy buen condicionamiento pero vean que su abdomen no se mira tan duro ni tan apretado como por ejemplo el de Javi o el de Nick Walker en esta pose de tríceps de lado yo si le podría dar la victoria a Nick Walker y ahora veamos nuestra siguiente pose la pose de espaldas doble bíceps esta para mi es una de las poses más fuertes de Nick vean que sus brazos son gigantes tiene unas piernas enormes muy buenos femorales y unos glúteos increíbles su espalda baja es muy buena está súper seca y súper dura y tiene buena amplitud en la espalda Deryl Linford está fuertísimo vean el tamaño de sus piernas los glúteos en este Olympia llegaron súper secos parecen prácticamente unas rocas, unas almendras la espalda baja de Deryl es muy buena y definitivamente para mi el que queda más corto en esta pose de espaldas doble bíceps es Javi para mi Javi Chopin queda completamente en tercer lugar en esta pose y la pelea quedaría entre Deryl y Nick Walker sin embargo para mi esta pose se la lleva Deryl sin lugar a dudas dejando a Nick Walker en esta pose en segundo lugar ahora veamos nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de espaldas esta también para mi es una pose que considero muy fuerte para Nick Walker tiene una espalda muy amplia y tiene unas piernas gigantescas vistas de la espalda vean el gran condicionamiento de los femorales y glúteos de Nick sin embargo en esta pose siento que la espalda de Nick necesita más densidad y tamaño porque en comparación a la densidad que tiene Javi Chopin sobre todo en la espalda baja Nick Walker se queda corto y cuando volteamos a ver a Deryl Linford que no tiene la espalda más densa solamente con ver el tren inferior te das cuenta de que Deryl está en otro nivel por lo menos en ese aspecto femorales y glúteos súper grandes y con muy buenos detalles vean solamente un glúteo de Deryl Linford tiene muchísima condición y definitivamente Nick Walker no alcanza ese nivel para mi esta pose la gana Derek en segundo lugar quedamos con Javi Chopin y en tercer lugar dejamos a Nick Walker en esta pose ahora veamos nuestra siguiente pose la pose abdomen y muslo aquí en esta comparación es muy difícil juzgar dado que Deryl Linford pues está haciendo la pose del vacío abdominal y Javi Chopin no se presenta completamente de frente por el lado de Nick Walker lo vemos completamente de frente a nosotros y podemos ver que tiene una cintura muy gruesa sin embargo tiene muy buen abdomen tiene buena separación y densidad en esa zona los dorsales de Nick son muy buenos pero no me gustan las piernas de Nick Walker ni en tamaño, ni en silueta y esa vascularidad digamos que es muy desagradable en las pantorrillas para mi esta pose definitivamente Nick Walker queda descartado por la cintura tan gruesa y lo que ya mencioné de las piernas Javi Chopin tiene un abdomen increíble y tiene unas piernas durísimas y Deryl Linford tiene una silueta increíble con unos dorsales enormes un vacío abdominal muy bonito y buen tamaño de piernas puedo definir que Nick Walker se queda en tercer lugar en esta pose y ahora veamos nuestra siguiente pose la pose de más musculado yo cuando veo las poses de Nick Walker en el Iron Classic todas me parecen impresionantes pero ahora que lo coloco en contra de Deryl Linford y en contra de Javi Chopin definitivamente noto las deficiencias físicas que tiene Nick Walker estructuralmente Nick Walker digamos que no tiene el físico más bonito y aquí en esta versión del Iron Classic sus músculos no se miran tan grandes ni tan redondos incluso Javi Chopin puede que tenga mejores brazos aquí en esta pose que Nick Walker sin embargo Nick Walker tiene unos brazos increíbles su sección media está bien apretada pero vean lo largo que es su torso y sus piernas son extremadamente cortitas eso para mí rompe con el balance de Nick en cuestión de condicionamiento obviamente el más duro y el más seco es Javi Chopin y Deryl Linford tiene un físico increíble en cuestión de estructura y silueta sin embargo es el competidor más blandito aún así me impresiona el físico de Deryl Linford en cuestión de silueta en tercer lugar para mí definitivamente pondría a Nick Walker por ciertas deficiencias estructurales ya dije cuáles y pues en cuestión de impresionante o los músculos tan redondos definitivamente se queda corto porque en esta pose se mira muy plano y bueno si Nick Walker se hubiese presentado en el Mr. Olympia 2023 con su versión del Iron Classic sin lugar a dudas hubiese quedado por debajo de Derek y de Javi Chopin sin embargo tengan en cuenta que Nick Walker ya había mejorado su físico eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal yo soy Fernando Arroyo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.